Funcionarios de diversas dependencias gubernamentales celebraron junto a los pueblos indígenas de Morazán el 194 aniversario de la independencia de El Salvador y Centroamérica. Para mí es un orgullo que vengamos a celebrar juntos con los pueblos originarios de acá, de nuestra vida, de las ciudades de Morazán. Y también, pues, verdad, es un día histórico. Es un día de mucha memoria, verdad, porque tenemos en cuenta que en este año, pues, lo falleció el Tata Miguel, que era una persona que estaba en el sangre, lo que es, los pueblos originarios, verdad, que se los ha dejado de cierta, esa que debemos de continuar, que nuestras raíces no deben de morir. En la actividad participaron el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, y de otras entidades gubernamentales, entre ellos personeros de la Autónoma CEL. Desde donde estamos conmemorando estos 194 aniversarios de independencia, con un mensaje de tiempo de unidad, valor, esperanza, el cual es resaltado en este marco, en primer lugar, de valores, valores espirituales, valores culturales, de los pueblos indígenas, cacahuíra y lenca, pero también es resaltado por la valentía, el coraje del pueblo de Morazán, que en estos días también es reconocido, digamos, la gesta morazánica. El evento fue propicio para la expresión cultural de los pueblos indígenas de Morazán, como los cacahuíra, quienes presentaron sus tradicionales rituales y danzas ancestrales. Con estas actividades culturales, culturales y cívicas, prácticamente, se ha clausurado la celebración del 194 aniversario de la independencia de nuestro país, en donde ahora se han incluido los pueblos indígenas, que por años han estado marginados y olvidados. Armando Reyes, Sol TV Noticias.